... Personal de confianza del candidato a la presidencia municipal, José Esquivel Vargas, se burla de las necesidades de la gente de Felipe Carrillo Puerto, que querían un apoyo. En una llamada telefónica que se filtró a través de las redes sociales, se escucha a un trabajador del candidato hablar con una señora que pedía ser válida su solicitud de un triciclo. El hombre le hace una llamada a la señora para decirle que va a atender sus necesidades. Cuando ella le dice que tiene una solicitud firmada por el candidato José Esquivel y la fecha de entrega de dicho triciclo, el hombre se retracta y le dice que solo entregarán los triciclos a la gente de confianza. La afectada le comentó que es madre soltera y que necesita de ese apoyo para hacer sus ventas para darle de comer a sus cuatro hijos. Para cuando la señora le ofrece darle su credencial de lector, el funcionario cambia de actitud y le dice que pase a la casa de campaña de José Esquivel para ver cómo pueden ayudarla. No cabe duda que nunca dejarán de ser los mismos corruptos y mentirosos de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!